La coloración turquesa comenzó en el lago de Coatepeque el pasado 26 de agosto. Dos días después, el 28 de agosto, expertos del Laboratorio de Toxinas Marinas de la Universidad de Salvador llevaron a cabo un muestreo de agua para analizarla. El miércoles 30 de agosto, el viceministro de Medio Ambiente Ángel Ibarra entregaba alineamientos para evitar la contaminación de este cuerpo de agua a propietarios de quintas y restaurantes, debido a que se manejaba que esto provocaba la coloración turquesa del lago. Se han encontrado la proliferación de dos cienobacterias, lo cual hace que esta agua no sea útil para consumo humano. Hoy dos biólogos y un experto en geofísica de la UES llegaron al lago de Coatepeque para embarcarse y llevar a cabo un nuevo muestreo, diez días después de haber hecho el primero. Con sus instrumentos, recipientes y equipo tecnológico, realizaban el estudio científico del agua de esta caldera que se formó según los libros de historia, como resultado de una gran erupción explosiva que sucedió en un periodo antes de Cristo. Recolectaron muestras de agua desde la profundidad del lago. Descartando que la coloración del agua se deba a la proliferación de algas, según el biólogo de la Fundación Coatepeque, Rubén Sorto. Por el momento los resultados nos dictan de que no son las microalgas. Los biólogos recorrieron ocho puntos de este afluente, comprobando que en el lago hay desechos de todo tipo que lo contaminan. Sin embargo, también se descarta que esta sea la causa de la coloración. En el recorrido ustedes lo han visto, plástico, microplástico, aguas residuales. Durante más de tres horas estuvimos junto a los expertos en la lancha, recolectando las muestras de agua, en la que se encontraron nuevamente las estructuras cristalinas. Cuando hay una eutroficación de un lago por algas residuales, el calor es diferente, es un verde intenso. En el caso del lago, en este caso en específico, lo descartamos. Hemos encontrado cristales en una gran concentración, mayor a las microalgas que se han reportado. Estas muestras serán enviadas al extranjero, ya que en El Salvador no se cuenta con el equipo adecuado para certificar que estos minerales son de origen volcánico. Ahorita como laboratorio de toxinas marinas estamos viendo si podemos enviar las muestras a otras organizaciones para ver si nos pueden determinar qué tipo de cristal es. Por ejemplo, la laguna que está en el volcán vecino, que es el volcán de Lamatepec, de Santa Ana, tiene la misma coloración, pero es debido a la cantidad de azufre. Pero el pH de esa laguna es de 1 o abajo de 1, o sea, es un pH ácido. El pH del lago Coatepec es de 7 para arriba. Otro dato importante que pudimos observar en nuestra estadía en el lago es que la coloración turquesa ha disminuido, por lo que sus aguas están volviendo a su color natural. Walter Morán para Tele2.